Tú te irás y yo seré Como el náufrago que en aguas se murió de sed Y el árbol que en sus sombras nos cubrió a la mar Se quedará sin hojas por mis lágrimas Házmelo juego todo ante la razón Estoy bien convencido y es mi conclusión De que si te quedas hay amor si tú te quedas Donde pongo mis ideas, mis zapatos para andar De que si te quedas hay amor si tú te quedas La memoria tendrá penas que el futuro cobrará De que si te quedas hay amor si tú te quedas No te cremas luna llena sueños de felicidad De que si te quedas terminar siendo arena Ante tu furia serena y tu eterna tempestad Al deseo le basta cuando falta comprensión Tenemos triste el corazón Tú te irás y tras de ti Se esfumarán los hijos que te prometí De aquel hogar florido aún por conquistar Tras un ciclón de olvidos se derrumbará Más me lo juego todo ante la razón Estoy bien convencido y es mi conclusión De que si te quedas hay amor si tú te quedas Donde pongo mis ideas, mis zapatos para andar De que si te quedas hay amor si tú te quedas La memoria tendrá penas que el futuro cobrará De que si te quedas hay amor si tú te quedas No te cremas luna llena sueños de felicidad De que si te quedas terminar siendo arena Ante tu furia serena y tu eterna tempestad Al deseo le basta cuando falta comprensión Tenemos triste el corazón De que si te quedas hay amor si tú te quedas Ay amor si tú te quedas Donde pongo mis ideas, mis zapatos para andar De que si te quedas terminar siendo arena Ante tu furia serena y tu eterna tempestad Si te quedas hay amor si tú te quedas Ay 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 amor si tú te quedas